Hola Leo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de esta semana del 5 al 11 de julio. Leo, vamos a empezar viendo todos los aspectos de tu vida, todo lo que va a estar pasando contigo Leoncito. Y sobre todo acordarte de marcar ese like, este me gusta, este vídeo para que las redes te sigan trayendo todo, 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 todo mi material. Acuérdate que así los motores saben que te gusta y te lo ponen, ¿ok? Angelito, empezamos con un cambio y yo lo veo como bastante provechoso, me dice el universo está contigo estos días, también ángeles y vamos a decir como seres espirituales están rodeándote estos días. Me dice que todo va a dar vuelta, que todo va a girar, que me vas a cambiar una sensación de no puedo, una sensación de, como se llama, de fastidio, ¿sí? De sentirte que las cosas no funcionan, la vas a dar tu vuelta en ayuda o con la ayuda del universo, tus ángeles, tus guías, ¿vale? Toda una serie de, vamos a decir, como seres de luz que está apoyándote, ¿ok? En cuestiones de trabajo yo te veo trabajando, la verdad, duro y parejo, ¿sí? Te veo bien, vienen buenas noticias, ¿vale? Se te nota que estás en una posición de renegociar nuevas cosas, si tal vez hubo alguna jugada que no te gustó mucho durante este tiempo, donde las cosas han sido un poco raras, voy a decirlo así nomás, pues las cosas tienen la tendencia a mejorar, tienen la tendencia a cambiar para mucho mejor para ti y la verdad se nota, se nota que, digamos, el cambio es bastante bueno, bastante rápido. Vienen bendiciones para ti, la rueda del samsara gira a tu favor, entonces va a ser cuestión de que lo aproveches y que cualquier cosa que se te ofrezca de bueno, tú ya la incorpores para ti. Te veo como renegociando y hay posibilidades, ya te digo, de expansión y crecimiento ahí donde te encuentras. Vamos a ver cómo está Leo que está a la búsqueda de empleo. Leo, Leo, no me sufras, no me sufras porque esta semana vas a tener esas buenas ideas de formar parte de un proyecto personal, de sacar adelante tú mismo, tú misma, un proyecto, ¿vale? Y se te da perfectamente esa posibilidad. Entonces, si tienes que ponerte a estudiar como diferentes materias, algo, yo lo veo con cuestiones muy informáticas, tú estás como bastante ligado esta semana a cuestiones informáticas y yo te veo como no haciendo, diciendo, ¡ay, me voy a meter a un máster! No, yo te veo estudiando como pequeñas cositas, pequeños cursillos, varios de ellos que te traen una expansión generalizada, ¿ok? En cuestiones financieras, yo tengo que, vienen buenas noticias en base a tal vez un dinero que se te debe, tal vez un dinero que te decían que tenías que pagar de cierta forma y tú le sabes muy bien dar la huerta a la tortilla. Viene un momento de abundancia, de suerte. Hasta podría haber buenas noticias en base a loterías y cuestiones similares, ¿vale? Y también te veo que en base a un tipo de deuda te sabes defender muy bien y negocias aguerridamente para lograr tu cometido para esa deuda. O sea, no es, ¡ay, ya, lo que el banco quiera! ¡ay, lo que diga! No, yo te veo a ti negociando, calculando, rebuscando y ¡pum! me lo sacas muy bien adelante. No caigas en la trampa de ese tipo de gente. La verdad es que veo que viene un momento muy bonito con una mujer de la familia que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con tal vez herencias, dineros familiares y cuestiones por el estilo. Y hay como un buen final a un problema financiero que hubieses tenido con esa persona. Entonces lo veo muy propicio, muy bonito para ti esta semana en ese sentido. En el hogar, la verdad es que las cosas fluyen, la verdad es que las cosas funcionan muy bien. Es una semana donde te sientes muy satisfecho, satisfecha contigo, con la familia, con todo. Cuidar no más la salud de una mujer de la familia que me puede estar yendo al hospital, ¿ok? Que puede estar estando hospitalizada, que puede terminar como mal de salud. Por favor, estarse a por esa persona como si hubiese más de un síntoma que ya se le podría ver, notar. En general entonces te veo contento, contenta, bastante complacido con las decisiones que vienes tomando, ¿sí? Y son, vamos a decir, como decisiones donde tú te propones mejorar en varios aspectos tu vida, en poner el 100% para que tus cosas funcionen. Te veo por eso muy tranquilo, muy feliz esta semanita. A ver, ¿qué más? En cuestiones de pareja, ok, a ver, en cuestiones de pareja, yo creo que esta semana algo vas a escuchar acerca de tu pareja. Un comentario que tal vez no te va a gustar mucho, que te puede hacer sentir mal. Y yo veo una situación donde puedas ver que tu pareja conversa con alguien más, whatsappea con alguien más, se manda como mensajes, y tal vez tengas la opción a ver esos mensajes. Y hay algo ahí que no te va a gustar. Yo creo que felizmente le vas a saber dar la vuelta a esta situación. Yo creo que va a haber explicaciones, me dice el guía, explicaciones positivas sobre este tema. No te va a gustar en una primera instancia, pero luego yo creo que le sabes dar la vuelta a esta situación, ¿sí? O sea, poner puntos de arreglo y corrección. Ok, vámonos ahora con Leo que está buscando el amor, que dice mi leoncito, Leo que busca el amor. A ver si Leo se encuentra con alguien interesante. Leo, Leo, Leo. Mensajitos, mensajitos, mensajitos que me dice, míralo bien porque vas a poder leer entre líneas las intenciones que tiene esta persona. Esta persona quiere estar contigo, esta persona me dice que quiere de alguna forma tenerte para sí, ¿sí? Y parece que vas a ir avanzando en tu relación con esta persona. Me habla de una intensidad que se va a dar, me habla de mucha atracción. Entonces vais a pasar como de amigos, ¿sí? A algo mucho más importante. Yo no te vas a pasar muy bien esta semana, ya te digo. Entonces, mensajitos que van, mensajitos que vienen, ¿sí? Mira, mira, tú lee, dice el guía que hay que leer lo que se dice y lo que no se dice también, ¿vale? Una bendición para Leo esta semana, que va a estar tan entretenida con esta persona. Una bendición para todos los Leo en general. Una bendición de dinero y fortuna. Leo, muy bien. Leo, ¿qué dice? ¿Qué dice Leo? Leo, perfecto. Perfecto. Me dice, me dice que te libras de algún tipo de deuda, te libras de algún tipo de situación de dinero, ¿no? Que te podía dejar, pero en las últimas, que te podía dejar así como acogotado. Bueno, sales de todo ese problema, me dice. Sobre todo, te tienes que dar cuenta que la persona con la que estás lidiando o la empresa con la que estás lidiando juega muy sucio. Por eso es que tú reviertes esta posición. Y vas a estar así como no tengo dinero, directamente a, wow, he ganado un montón de dinero o me he librado de un peso pesado. Angelito mío, espero que tengas una muy bonita semana. Sígueme en Telegram. Acuérdate, Mati, cita es lo que tienes que buscar para estar enterado de todo lo que hacemos por aquí. Besitos. Bye, bye.